Se ha alabado Jesucristo y María Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Estamos en una transmisión en directo. Hoy es día veinte de agosto del año dos mil veinticuatro y agradezco a los que ya estaban esperando esta transmisión. Veo que algunos ya estaban allí en las diferentes redes sociales, incluso algunos ya han adelantado su saludo. Muchas gracias a todos por su confianza, por unirse a esta transmisión. El tema de hoy es importantísimo. Creo yo es fundamental, no porque es un mensaje mío, sino sobre todo porque es un mensaje que todos los padres de familia deben de conocer. No voy a hablar de ideas personales, sino más bien de doctrina católica de lo que es la misión de los padres y cómo el no cumplir con esa misión puede traer graves consecuencias al bienestar temporal, pero sobre todo al bienestar eterno de sus hijos. Es entonces importantísimo el tema que les quiero compartir y por eso bueno les invito a que pasen el aviso ahora que pueden a sus familiares y amigos por si pueden comentar, conectar para ver esta transmisión en directo. Si pueden hacerlo, todavía es tiempo de invitar a otros para que escuchen este mensaje tan importante. Bien, les pido a todos, como siempre lo hago, que sigan enviando sus saludos, que participen en el chat, tanto en Facebook como en YouTube, porque eso hace que los algoritmos de estas plataformas se muevan y se difunda más, se presente el contenido de este programa a personas que en esas plataformas hacen alguna búsqueda con un tema relacionado a lo que estamos tratando hoy. Entonces participen en los comentarios, háganlo siempre con respeto, manden saludos, eso es también muy importante y es importante también que en los comentarios me dejen saber desde dónde están viendo esta transmisión, porque así yo me puedo dar cuenta de el alcance que estamos teniendo en cada programa. Envío un saludo a todos los que ya están reportándose aquí en el chat, desde Dolores, me supongo que es Dolores Hidalgo, me supongo, desde Argentina, Argentina, España, Bolivia, estoy viendo aquí desde la Florida, Carolina del Norte, Guatemala, España, Colombia, desde Illinois, el estado de Illinois en Estados Unidos, vamos a ver si encuentro desde California también, desde Michigan, en Estados Unidos, Indiana, otra persona de Guatemala, desde Colombia, bueno, gracias, gracias de verdad a todos por su confianza y bueno, el tema que les anuncié en el título es pecados de los padres que pagarán también sus hijos, pongo el también entre paréntesis porque bueno, los pecados de los padres los van a pagar en primer lugar los mismos padres, vamos a ver que es gravísima la responsabilidad que Dios deposita en aquellos a quienes les ha permitido procrear, colaborar con él para transmitir el don de la vida, es una misión importantísima, es una grandísima responsabilidad, pesa sobre cada persona que es papá o mamá, sobre cada matrimonio a quien Dios le da el don del hijo o de los hijos, pesa una gran responsabilidad de la que depende en gran parte su destino eterno. Entonces hablamos aquí de pecados de los padres que pagarán también los hijos, porque no solamente los papás sufrirán las consecuencias, muchos la sufren en esta vida y si se arrepienten se pueden librar de sufrir las consecuencias de sus pecados en la próxima vida, pero lamentablemente no sólo los papás sufrirán consecuencias de sus propios pecados como padres, sino también sus hijos. Ahora, quiero hacer una aclaración para aquellos que ya están conectándose a esta transmisión, quiero hacer una aclaración, cuando digo que los pecados de los padres los pagarán sus hijos, no me refiero a lo siguiente, atención, no estoy diciendo que Dios va a castigar a los hijos por los pecados de los padres, que es muy claro, no estoy tratando de decir esa idea, pecados de los padres que pagarán sus hijos significa, o al menos es lo que yo quiero decir, que hijos sufrirán en esta vida y puede ser que en la otra también, las consecuencias de los pecados de sus padres, pero esto es distinto a decir que Dios va a castigar a los hijos por los pecados que cometieron sus padres, no estoy hablando de eso, yo personalmente no estoy de acuerdo con esa doctrina que luego se difunde de la sanación intergeneracional, o sea que de algún modo repercuten en los hijos vínculos o consecuencias de pecados de sus padres o de sus abuelos o de gente que incluso ya no vive, yo no estoy de acuerdo con esa postura, me van a decir es que hay muchos exorcistas, hay exorcistas que hablan de eso y que hacen sanación intergeneracional y que enseñan oraciones para cortar vínculos y que hacen misas para esto, bueno yo digo una cosa con todo respeto y que quede claro, yo estoy a favor del ministerio de los exorcistas, no en contra, yo pienso que tenemos mucho menos exorcistas de los necesarios, estoy a favor, yo quisiera que en cada dios se subiera más exorcistas a la mano para atender a la gente que lo necesita. Dicho esto, tengo que decir también que el ser exorcista no garantiza recta doctrina, ser exorcista no convierte a alguien en especialista en teología, experto en teología, no lo hace infalible, entonces yo sé que muchos exorcistas tienden a ser, tal vez porque lo exige su ministerio, tienden a ser más apegados a la tradición, más digamos, no me gusta usar esta expresión, pero la voy a usar, más conservadores como católicos, más apegados a la tradición y esto hace que mucha gente que quiere apegarse al magisterio perene de la iglesia, a la tradición católica, pues mire a los exorcistas como una luz en medio de estas tinieblas. Pero recordemos que la confusión está en todas partes y afecta la confusión a quienes Dios mismo les ha dado el ministerio de ser los pastores de la iglesia, no me refiero a todos, pero sí afecta definitivamente esta crisis, esta confusión a un buen número de obispos, incluso cardenales, como no va a afectar a exorcistas y a todos nosotros. Pero quiero decir, ser exorcista no es garantía de ser experto en teología, menos de infalibilidad. Entonces yo sé que hay exorcistas que promueven esto de la sanación intergeneracional, que dicen que, y no sólo exorcistas, hay otros que no tienen nada que ver con el ministerio exorcista, y no son todos los exorcistas, que quede claro. Y vuelvo a repetir, yo estoy a favor, no en contra del ministerio de los exorcistas. Yo creo que hay una actividad demoníaca tremenda que Dios está permitiendo en estos tiempos, y el ministerio de los exorcistas se hace cada vez más necesario. Pero vuelvo a repetir, algunos enseñan que hay que hacer unas ciertas oraciones para romper vínculos, porque estamos sufriendo consecuencias de los pecados, de los padres, de los antepasados, de los abuelos, tatarabuelos. Yo no estoy de acuerdo. No es el tema de este programa. Tal vez en otra transmisión en directo pueda yo tratar este tema con mayor profundidad. Lo que les puedo decir así muy claramente es lo siguiente. El bautismo ese sí nos ha enseñado la iglesia que borra la peor herencia, la más poderosa herencia maligna que podemos recibir es la de Adán. La de Adán y Eva. El pecado original que se nos transmite por generación en el cual fuimos concebidos. Por eso dice el Salmo de David, pecador me concibió mi madre. Y el bautismo borra esa herencia que es la herencia maligna más poderosa, por decir así. ¿Por qué no va a borrar? Si nos borra la herencia de Adán, que es la que nos ha merecido la condenación eterna a todos y el bautismo es capaz de borrar el pecado de Adán y la consecuencia del pecado de Adán en nosotros. ¿Cómo no va a borrar el pecado de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, de mi tatarabuelo, que no es tan grave como el pecado de Adán? Entonces, bueno, en otro momento hablaré más sobre esto. Puedo decirles que esto de la sanación intergeneracional no forma parte de la tradición católica. No es algo que hayan enseñado los santos, así como unánimemente, los santos, los doctores de la iglesia. Lo que sí han enseñado es la necesidad de los sacramentos, la necesidad del bautismo para la salvación, la necesidad de la confesión. Con todas las condiciones que la iglesia nos pide para recibir la absolución de manera válida y fructuosa. Eso se han enseñado los santos. Eso es algo más bien novedoso y creo yo que lo digo con, que puede decirse con certeza, no tiene un antecedente en la predicación de los santos, de los pastores de la iglesia, en la tradición católica. Entonces, bueno, vamos a volver al punto de este programa. El título es los pecados de los padres que pagarán también sus hijos. No me refiero, vuelvo a repetir, con esto, con esta expresión, no quiero decir que Dios va a castigar a los hijos por los pecados de los padres. Sin embargo, sí quiero decir que acciones, fallas de los padres, pecados de los padres, tienen repercusión en sus hijos, una repercusión que no necesariamente es sobrenatural, simplemente natural. Piensen ustedes, los hijos de un papá alcohólico, pues van a tener el mal ejemplo de su padre. Posiblemente vayan a vivir, vayan a sufrir sin tener la culpa, van a sufrir en su casa el dolor que es tener un matrimonio destruido, una relación entre papá y mamá destruida por el vicio del papá. Y eso ya es sufrir consecuencias del pecado del padre. No tiene nada que ver con el orden sobrenatural, tiene que ver con el orden natural. Van a sufrir por el mal ejemplo del papá, van a sufrir por no tener papás que se lleven bien, porque es imposible para una mujer llevarse bien con un alcohólico. Es también probable que los hijos van a sufrir pobreza, porque un alcohólico normalmente desperdicia, despilfarra dinero que le toca a toda la familia, que podría usarse para el bien de toda la familia. Algunos incluso arruinan la situación económica de su familia a causa de su vicio, y eso lo sufren los hijos. Entonces es un pecado de los padres que pagan los hijos. No estoy diciendo que Dios castiga a los hijos por el alcoholismo del papá, pero Dios ha querido que en esta vida suframos las consecuencias de nuestros pecados, que otros también sufran las consecuencias de nuestro pecado y que nosotros a veces nos toque sufrir las consecuencias de los pecados de otros. Entonces, en ese sentido me refiero a que pecados de los padres los van a pagar también los hijos. Y quiero ir a la palabra de Dios. Tengo preparados aquí algunos textos que pueden servir para adentrarnos en el tema de el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 24. Dice así. Quien hace poco uso de la vara, quiere mal a su hijo. El que lo ama le aplica pronto el castigo. Bueno. No estoy. Yo estoy citando la Biblia. Vayan a decir, el padre Juan dijo en su video que había que pegarles a los hijos con la vara. A ver, estoy citando la Biblia. Ya sabemos que no todos los pasajes de la Escritura tienen una interpretación literal. Aquí dice, quien hace poco uso de la vara, quiere mal a su hijo. Y podemos entender la vara como la disciplina, como la corrección. No necesariamente en sentido literal, pero son palabras de la Escritura. Ahí están. Por algo quedó esto en la palabra de Dios. Por algo. El que lo ama le aplica pronto el castigo. O sea, el padre que ama al hijo lo corrige, lo disciplina, lo reprende, lo castiga si es necesario. Pero quien hace poco uso de la vara, quiere el mal a su hijo. Proverbios 13, 24. Para que lo tengan por ahí en cuenta. Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo, pues hay esperanza, pero no te dejes llevar a darle muerte. Igual. Aquí también creo que podríamos encontrar una interpretación. No necesariamente literal, sino alegórica, pero dice, bueno, castiga a tu hijo. ¿Qué significa castigar? Significa aplicar una sanción, una corrección proporcional a la falta, pero con la intención de provocar el aprendizaje, la disciplina, la corrección de conducta. Entonces, no siempre hay que responder a una indisciplina con un castigo. A veces hace falta nada más un diálogo sereno, frente a frente, un diálogo, digamos, amistoso. A veces la falta amerita un diálogo, sí, pero en un tono más firme, sobre todo cuando la conducta está poniendo en peligro la salvación eterna del hijo o en grave peligro a otros. y también a veces la mala conducta y sobre todo cuando ya se ha dado advertencia, cuando ya se ha hablado y vemos una persistencia en el mal, pues entonces se requiere un castigo, una corrección, aplicar alguna sanción que de algún modo duela, pero tiene que ser proporcional a la falta y tiene que ser con el objetivo no de descargar tu coraje por lo que hizo el hijo. No, no se trata de que ah, me la hiciste, me la pagas. No, 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 no. Es que el castigo se entiende como un medio para alcanzar un fin. El fin que se quiere alcanzar es la corrección de vida, la conversión, que el hijo vaya por el buen camino, por el camino de la vida eterna. Y la corrección bien pensada sirve muchas veces y se castiga a tu hijo pues hay esperanza. O sea, no es castigar por satisfacer el coraje que traes porque tu hijo te desobedeció, no. Hay esperanza de corrección. Por eso se castiga en vistas a la conversión de vida, en vistas a la salvación eterna, en vistas a que haga una buena vida aquí en la tierra. Pero no te dejes llevar a darle muerte. Y aquí lo podemos entender en sentido literal, pero también lo podemos entender en sentido alegórico. o sea, no hay que matar a tu hijo psicológicamente, no hay que traumarlo. Pero bueno, ahora hay algunos que piensan que cualquier sanción es provocarle un trauma al hijo. Ese concepto, esa idea está equivocada. Sobre todo cuando les das cariño, cuando no solamente los corriges sino que te aseguras de darles ternura. Les comunicas confianza, juegas con ellos, disfrutas estar con ellos y ellos lo saben. Bueno, cuando tengas que reprenderlos no los vas a traumar si normalmente les están mostrando de muchas maneras que los amas. Sin embargo, si se trauma el hijo que solo recibe de sus padres corrección y nunca recibe motivación, nunca puede pasar un rato alegre con ellos, nunca le dan el tiempo que él necesita, nunca están para escucharlo, nunca lo felicitan por sus logros, claro, en ese sentido, en estas circunstancias una sanción puede causar graves heridas en los hijos. Si te gusta el contenido de mi canal, lo mejor que puedes hacer para apoyarme es darle un like al video ahora mismo ahí en tu dispositivo y también suscribirte al canal en YouTube, eso es importantísimo para que la plataforma promueva estos contenidos. Te muestro aquí en pantalla un botón que aparece en tu dispositivo que dice suscribirse. Si no dice suscrito, hay que darle un clic y mira lo que va a pasar, te aparece una campanita y aquí en esta flechita le das clic y le pones todas para que recibas todas las notificaciones futuras de nuevos videos de Conservando la Fe. comparte también estos videos para que el mensaje pueda llegar a más personas. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga. Voy a otro texto bíblico. No ahorres al joven la corrección puesto que no morirá aunque le castigues con la vara. Si lo castigas con la vara librará su alma del Sheol. Esto es Proverbios 23 versículos 13 y 14. Vuelvo a repetir que no vayan a andar diciendo el padre Juan recomendó en su canal golpear con vara a los hijos. No, estoy leyendo la Biblia y estoy diciendo que hay pasajes de la Biblia que podemos interpretar literalmente y que otros no se interpretan de manera literal como en las palabras del Señor si tu mano te es ocasión de pecado córtatela. Yo creo que todos estaríamos ya mancos si tu ojo te es ocasión de pecado sácatelo. Yo creo que contadas personas tendrían sus dos ojos todavía. Entonces hay pasajes de la escritura que no interpretamos de manera literal. Sin embargo ahí quedaron en la palabra de Dios para darnos un mensaje de salvación. Y aquí lo que se dice es no ahorres al joven la corrección. O sea, no lo prives de la corrección al joven puesto que no morirá aunque le castigues con la vara. Interpreta vara no en sentido literal sino en sentido de disciplina de firmeza cuando es necesario de severidad si es necesario. Si lo castigas con la vara librará su alma del Sheol porque ¿qué es peor? el dolor que le puedes causar a tu hijo cuando lo reprendes cuando le aplicas una corrección un castigo o el dolor que experimentará si se condena eternamente y antes de condenarse el dolor que va a experimentar en su vida si por indisciplinado hace una mala vida aquí en la tierra echa a perder su futuro terreno y echa a perder su futuro eterno entonces muchos padres no quieren provocar sufrimiento a sus hijos ningún sufrimiento y obviamente no estoy diciendo que hay que provocar sufrimiento innecesario de ninguna manera pero la reprensión siempre duele y hay papás que no quieren ni siquiera causar este pequeño dolor a sus hijos y lo que están haciendo es preparándolos para que echen a perder su vida aquí para que arruinen su felicidad futura en esta tierra su felicidad temporal lo que se puede tener aquí de felicidad y para que arruinen su destino eterno ahora voy a leerles un pasaje del libro del profeta jeremías jeremías 9 versículos 12 al 14 dice quien es quien es el hombre sabio que entienda esto al cual hable la boca de Yahvé a fin de que declare por qué perece la tierra y está abrazada como el desierto sin que nadie transite por ella Yahvé lo ha dicho porque han dejado mi ley y yo puse delante de ellos y no han escuchado mi voz ni procedieron según ella sino que siguieron su corazón obstinado y los baales que les enseñaron sus padres vean aquí se aplica el sentido de lo que quiero yo decir con este título pecados de los padres que pagarán también sus hijos cuál es el contexto de este pasaje el destierro Dios había permitido había castigado al pueblo de Israel por su infidelidad a la alianza por su idolatría y había permitido que el pueblo de Babilonia llegara e invadiera Jerusalén que destruyeran el templo de Jerusalén y que se llevaran a los israelitas de esclavos a Babilonia entonces la tierra estaba desolada y se pregunta aquí Jeremías dice ¿quién es el hombre sabio que entienda esto? o sea ¿por qué está abrazada la tierra como desierto sin que nadie transite por ello? o sea ¿por qué estamos pasando esta desolación? y el profeta responde Yahvé lo ha dicho porque han dejado mi ley que yo puse delante de ellos y no han escuchado mi voz ni procedieron según ella y aquí va el punto importante sino que siguieron su corazón obstinado y los baales que les enseñaron sus padres pero aquí tenemos un ejemplo de pecado de los padres que repercuten los hijos que pagan los hijos porque ¿en qué sentido? en el sentido de que los hijos habían aprendido de sus propios padres la idolatría adorar los baales los dioses falsos y entonces los hijos estaban sufriendo la consecuencia del pecado de los padres porque también ellos lo habían aprendido ese mal ejemplo y lo estaban viviendo y Dios lo estaba castigando a ellos también ¿cuántos padres por su mal ejemplo por su falta de tiempo efectivo con los hijos por su descuido por su falta de instrucción por no corregirlos por no vigilar las compañías de sus hijos ¿cuántos padres han provocado que sus hijos tengan conductas que los llevan por el camino de la perdición y que los hacen sufrir en esta vida pero lo peor de todo es que les pueden provocar la pérdida de la vida eterna hay pecados de los padres que van a pagar los hijos estoy dando la introducción basado en la palabra de Dios porque ahorita voy a entrar digamos que al contenido principal del tema pero estoy fundándome en la palabra del Señor hay otro pasaje que quiero compartir este es de las lamentaciones de Jeremías que se dan en el mismo contexto el libro de las lamentaciones se escribe en el mismo contexto de destierro de destierro a causa de la infidelidad dice lamentaciones 5 versículo 7 dice pecaron nuestros padres que ya no existen y nosotros llevamos sus culpas o sea atención papás porque esto no esto es consecuencia temporal de pecados de los padres Dios le había advertido a una generación del pueblo israel que si no se convertían vendría un castigo sobre ellos Jeremías estuvo avisando estuvo anunciando que Dios iba a castigar al pueblo de Israel por su infidelidad a la alianza no le hicieron caso saben como le decían a Jeremías el profeta del terror este solo viene con palabras de terror no le hagamos caso este profeta solo quiere molestarnos hay paz hay prosperidad que va a pasar no va a venir ninguna nación invadirnos pues llegó llegó Babilonia llegó a Jerusalén arrasó la ciudad quemó el templo quedó destruido el mismo templo de Jerusalén fíjense como Dios permitió que se destruyera el edificio dedicado a él porque tenía que darles una lección a sus hijos vean como actúa Dios Padre ustedes que son papás sobre todo los varones el varón está llamado a imitar a Dios Padre miren lo que hizo Dios y permitió que fueran llevados de esclavos a Egipto ahora esa generación que había pecado que había escuchado al profeta Jeremías que no había hecho caso esa generación fue llevada al exilio y allá fueron llevados sus hijos también por culpa de ellos o allá en el exilio tuvieron hijos pero sus hijos nacieron en el exilio por culpa de sus pecados si esa generación se hubiera portado bien se hubiera convertido sus hijos no hubieran sufrido el destierro pero lo tuvieron que sufrir ¿por qué? porque Dios permite en esta vida que nuestras acciones tengan consecuencias para nosotros mismos y para otros y luego algunos de esa generación que no se habían convertido con la predicación de Jeremías que se habían ido al exilio murieron allá o murieron porque los mataron los babilonios cuando invadieron Jerusalén y se llevaron presos a sus hijos y por eso dice en el libro de las lamentaciones capítulo 5 versículo 7 hablan los que estaban allá en el exilio los que no habían pecado contra la alianza cuando en Jerusalén porque tal vez o estaban muy pequeños o no habían nacido porque el exilio duró 50 años o sea que hubo algunos que nacieron en el exilio pero fíjense lo que dice pecaron nuestros padres que ya no existen y nosotros llevamos sus culpas o sea aquí estamos nosotros en el destierro en Babilonia porque nuestros padres no quisieron atender fue injusto Dios no no simplemente que vivimos en un orden temporal y acciones de nosotros repercuten en otras personas por ejemplo un mal gobernante un mal gobernante causa mal a sus súbditos esto Dios esto Dios lo permite entonces no lo digo en el sentido vuelvo a repetir de que Dios castiga a los hijos por pecados que cometieron los padres pero lo digo en el sentido de que nuestras acciones Dios ha dispuesto que tanto las acciones buenas como las malas repercutan en los demás para bien o para mal ahora con mucha mayor razón esto vale de los padres hacia los hijos porque por un buen tiempo de la vida fíjense bien lo que voy a decir ustedes papás son la imagen de Dios Padre para sus hijos fíjate qué tremendo es esto pero qué gran responsabilidad que tú Dios ha querido que tú seas su rostro ante tus hijos por eso tienes que esforzarte por ejercer tu paternidad como Dios la ejerce y por eso es muy importante que tengas una idea no equivocada de Dios por ejemplo todos esos católicos que han asumido no la misericordia de Dios sino la misericorditis no al Dios misericordioso que ese es un Dios real el Dios justo y misericordioso es el Dios real el Dios que advierte que reprende cuando es necesario que corrige que castiga cuando es necesario que perdona cuando hay arrepentimiento ese es el Dios real el Dios que tiene paciencia sí pero que cuando ve que está en riesgo el destino eterno de las personas actúa para corregir ese es el Dios real y una vez que corrige se conmueve cuando los hijos han aprendido la lección y le piden perdón ese es el Dios real pero lamentablemente desde hace décadas en muchos ambientes eclesiales se ha venido predicando no al Dios real justo y misericordioso sino al Dios falso de la misericorditis ese es un Dios falso ese Dios no existe o al Cristo de la misericorditis ese no existe es falso Cristo ¿a qué me refiero con el Dios de la misericorditis? un Dios bonachón un Dios ingenuo que permite que todo mundo se burle de su nombre y él nunca corrige nada un Dios que a final de cuentas no le importa el destino eterno de las personas o peor bueno la idea falsa de Dios es presentarlo como un Dios que se va a llevar el cielo a todos no importa cómo hayan vivido aquí en la tierra un Dios que no exige el cumplimiento de los mandamientos que da una salvación incondicional un Dios que se contradice a sí mismo porque ese Dios de la misericorditis ese falso Dios ese falso Cristo de la misericorditis contradice sus propias palabras en el Evangelio porque Jesús dice claramente no todo el que diga Señor Señor entrar en el reino en los cielos sino el que cumple de la voluntad de mi Padre que esté en los cielos pero entonces resulta que los que predican este Dios falso que no es Cristo que no es la Santísima Trinidad sino una caricatura del verdadero Dios una idea distorsionada del verdadero Dios piensan que Dios se va a contradecir y que a final de cuentas si va a entrar al cielo todo el que diga Señor Señor aun si no ha hecho la voluntad de su Padre ese Jesús que dijo el que se divorcia de su esposo y se casa con otra comete adulterio los que predican el Cristo de la misericorditis dicen no te preocupes si está ahí en la Biblia pero no hay que ser tan rígidos al interpretar la palabra de Dios hay que buscar una nueva manera de interpretar la Biblia y bueno lo que importa es el amor si la persona con la que estás no es tu esposo no es tu esposa delante de Dios porque no te has casado por la iglesia porque no quieres o porque no te sientes seguro pero quieres vivir con los actos propios de los esposos en pareja no te preocupes Dios ve el amor es todo lo que ve Dios si acabaste con tu matrimonio y te casaste con otro y rompiste tu promesa matrimonial no te preocupes Dios no va a fijarse en eso nada más Dios va a ver todas las otras obras buenas a ver pero donde en la Biblia dice que de los 10 mandamientos tenemos que cumplir solo la mayoría que si cumples 8 mandamientos Dios no va a ver que no cumpliste 2 ¿dónde está eso en la Biblia? ¿en cuál concilio de la iglesia católica se ha enseñado semejante cosa? que se puede pecar contra un mandamiento pero que Dios no va a poner su mirada ahí en ese pecado sino Dios va a ver Dios nos va a perdonar ese pecado por otras obras buenas que hagamos en relación a otros mandamientos ¿cuándo la iglesia ha enseñado eso? ¿cuándo los santos han predicado eso? ¿ven? entonces es muy importante que es muy importante que tengamos en cuenta sobre todo ustedes que son papás que tienen una grande responsabilidad delante de Dios fíjate bien la única razón o la principal razón por la cual Dios te ha dado la bendición de procrear es porque Él quiere que esa vida o esas vidas que has procreado lleguen al cielo a la vida eterna y te te encomienda a ti te encarga a ti no al párroco de tu parroquia no a los abuelos porque hay papás que están confiando la educación de los hijos a los abuelos no al colegio no a la escuela no a los políticos a ti papá a ti mamá Dios te encarga la gran misión de poner a tu hijo o a tus hijos en el camino de la vida eterna de enseñarles el camino de la vida eterna permítame un momento por favor ahora voy a leerles del catecismo de San Pío X del catecismo de San Pío X en la parte donde explica el cuarto mandamiento hay una pregunta dice ¿tienen los padres deberes para con sus hijos? ¿tienen los padres deberes para con sus hijos? porque el cuarto mandamiento se expresa así honrarás a tu padre y a tu madre o sea en primer lugar expresa una obligación de los hijos hacia los padres honrarlos por eso papá mamá atención te voy a decir una cosa no debes de permitir una ofensa directa una agresión directa de tu hijo de tu hija a ti claro no debes de provocarla no debes provocar esa agresión porque si eres injusto si das mal ejemplo provocas que tu hijo de algún modo te diga algo que no quieres escuchar te falta el respeto también si tú no lo respetas te pueden faltar el respeto pero algo que te quiero decir es esto no debes de permitir que sin razón tu hijo te falta el respeto ni de palabra ni de obra ¿por qué? porque tú representas para él la imagen de Dios si no te respeta a ti a quien puede ver no va a respetar a Dios a quien no puede ver por eso cuando los papás permiten que sus hijos les pierdan el respeto están preparándolos para que ya no respeten a Dios pero vuelvo a decir vuelvo a aclarar para que tu hijo te respete debes no provocar que te falte el respeto o sea no debes insultarlo no tienes por qué ofenderlo no tienes por qué humillarlo reprender no necesariamente es humillar castigar no tiene que ver con humillar se puede llamar la atención se puede castigar se puede reprender sin humillar sin insultar sin maltratar si lo haces te arriesgas a que te falten el respeto a ti si das mal ejemplo si les exiges a ellos algo que tú mismo no quieres cumplir entonces no esperes que te respeten pero si te esfuerzas por darles buen ejemplo por enseñarles por ser buen papá buena mamá con tus fallas con las fallas que tengas no hay papás perfectos así es que tampoco tu hijo puede usar como pretexto para desobedecerte para ofenderte el que tengas fallas si ese fuera el caso no deberíamos de obedecer a ninguna autoridad humana porque no hay autoridad humana perfecta entonces tus imperfecciones como papá como mamá no te quitan la autoridad sobre tus hijos tus defectos incluso tus pecados de los cuales te arrepientes y contra los cuales estás luchando no te quitan la autoridad que tienes sobre los hijos por eso no debes de permitir que te falten al respeto y eso hay que enseñarles desde que están chiquitos yo he visto niños que golpean al papá a la mamá y vamos ya tienen la edad para entender que es un no eso no se hace y una ofensa directa al papá o la mamá hay que corregirla inmediatamente donde se dé inmediatamente eso no se permite no se permite y claro tiene que ser proporcional vuelvo a decir proporcional no es lo mismo un niño chiquito que está de brazos que todavía no entiende y que de pronto está haciendo un berrinche y da manotazos y le pega al papá o la mamá no me refiero a eso pero hay otros que ya pasaron esa etapa que ya entienden y le pegan al papá le pegan a la mamá le dicen groserías eso no se debe permitir normalmente es cuando se llega a eso es porque ya fuiste light antes o sea ya fallaste en corregir desde antes ya cuando se llega a ese grado de que te ofende de que te pega de que te responde de que te grita eso ya es síntoma de que antes perdiste la batalla de que consentiste de más y siempre es más difícil volver al orden dar un paso atrás o varios pasos atrás cuando se avanzó en una relación disfuncional entre padre e hijo volver al punto sano siempre es más difícil por eso hay que empezar desde que están pequeños por eso no hay que abandonar los hijos pero bueno a ver vamos a responder esta pregunta porque de aquí de aquí vamos a tener mucho para reflexionar ¿cuáles son los deberes de los padres para los hijos? dice los padres tienen el deber de amar alimentar mantener a sus hijos proveer a su educación religiosa y civil darles buen ejemplo alejarlos de las ocasiones de pecado corregirlos de sus defectos y ayudarlos a abrazar el estado a que Dios los llama ven en este párrafo Sampio décimo nos sintetiza las principales obligaciones de los padres con respecto a los hijos las vamos a analizar una por una no se preocupen porque ya vimos la palabra de Dios ya vimos que si hay pecados de los padres que pagan los hijos ya vimos en qué sentido se entiende esa expresión si alguien se está conectando apenas ahora y llegó tarde al programa por favor tiene que ver el principio el programa desde el principio si quieren seguir en la transmisión sigan la transmisión en directo pero cuando termine vean desde el principio el video porque si no se pueden quedar con una idea equivocada aclaré varias cosas al inicio del programa por cierto gracias a todos veo que ya estamos más de mil los que estamos conectados en esta transmisión en directo les pido a todos en este momento que me ayuden con un like por favor denle un like al video tenemos 780 likes y tenemos 1084 personas conectadas en este momento así es que denle un like al video por favor si están en Facebook denle un like a la página y sigan la página donde están viendo esta transmisión si están en YouTube denle un like al video por favor dense el tiempo en este momento échenme la mano si les gusta mi trabajo si lo está ayudando de algo si les es de provecho denle un like no es una alabanza para mí es para que muevan algoritmos para que estas plataformas de Facebook y YouTube presenten este contenido a otros usuarios cuando hagan una búsqueda sobre el tema que estamos tratando aquí te invito a que te unas a mis redes sociales que aparecen por este lado en la pantalla tenemos dos canales en Telegram una página en Facebook y arriba está un número de Whatsapp de Conservando la Fe si mandas un mensaje de Whatsapp te puedes dar de alta para recibir aviso de nuevos videos de Conservando la Fe y otros mensajes que mando yo de vez en cuando a los seguidores también puedes unirte a la red de familias Conservando la Fe a través de la cual compartimos temas que pueden ayudarte si eres papá mamá joven educando niños pequeños o adolescentes para que puedas mantener la fe católica en tu familia y educar bien a tus hijos por el camino de la vida eterna y si quieres apoyar mi trabajo para sostenerlo ya que mi trabajo es gratuito pero los medios que yo ocupo para sostener este apostolado no son gratuitos para mí yo no monetizo en las redes sociales si quieres ayudarme puedes enviar un mensaje de whatsapp y decir quiero ayudar y ya te diré yo como lo puedes hacer gracias por tu apoyo que Dios te bendiga entonces bueno vamos ya que le dieron like muchas gracias gracias de verdad vamos a profundizar los deberes que tienen los padres para los hijos el primero es amarlos amarlos tienes que ser papá mamá que ama a tus hijos y por eso tienes que darles ternura ama a tus hijos no somos ángeles por eso necesitamos también un cariño sensible por eso hay que ser afectuosos por eso hay que saber dar abrazos hay que saber dar besos hay gente digamos que en este aspecto hay diferentes personalidades hay gente que es menos expresiva hay gente que es más expresiva pero yo creo que ningún papá ninguna mamá debería de ser cero expresivo con sus hijos es que a tus hijos les tienes que hacer saber con la palabra y con los gestos que los amas que son importantes para ti tienes no solamente que tú lo sepas tienes que asegurarte de que a ellos les queda claro que son amados incondicionalmente que te provoca ternura el solo hecho de que estén ahí contigo entonces ama a tus hijos y miren les voy a decir una cosa que es muy importante el amor implica tiempo para que el amado se sienta amado se requiere que el que lo ama pase tiempo con él y aquí es donde muchos papás fallan en este tiempo ¿por qué? porque están tan ocupados en otras cosas yo sé sé que hay familias en una situación económica tal que papá y mamá tienen que salir a trabajar los dos para ganar los dos un sueldo miserable y medio sobrevivir cuatro personas en una familia lo sé en mi país hay familias así y sé que hay gente que sufre el no poder estar con sus hijos porque no le queda de otra más que salirse a trabajar lo sé entonces no estoy criticando a estas personas esto es consecuencia de una sociedad injustamente organizada hay muchas familias que viven en la pobreza y a causa de la pobreza papá y mamá tienen que salir a trabajar porque tienen que ser explotados dos para poder mantener cuatro personas sé también que hay madres solteras y lo he dicho varias veces hay madres solteras que hacen un trabajo heroico heroico para proveer a sus hijos que se parten el alma porque tienen que salirse a trabajar en el día porque hubo un varón irresponsable que las abandonó un varón cobarde que corrió que las dejó con los hijos que no respondió y sé también que hay mujeres así y que se les parte el alma porque tienen que ir a trabajar y no quieren dejar a sus hijos pero lo tienen que hacer porque no les queda de otra nadie les va a regalar la comida nadie les va a regalar una casa nadie les va a pagar el vestido son situaciones muy complicadas muy dolorosas pero no me estoy refiriendo a estas situaciones especiales yo quiero decir que hay familias y también conozco muchas que pudiendo vivir con el sueldo de uno se ponen a trabajar los dos a costa de que sus hijos se la pasen la mayor parte del tiempo solos sin el papá y sin la mamá los avientan a la guardería los avientan a los abuelos y no están con ellos esto de verdad esta situación que estoy diciendo que se da en muchísimas familias muchísimas familias esto repercute terriblemente en los hijos ¿por qué? porque los hijos pasan la mayor parte del tiempo con alguien que no es papá ni es mamá y es muy difícil se lo voy a decir es muy difícil no es el tema que voy a abordar tampoco pero lo comento a muchos les parece bien el arreglo con los abuelos dicen bueno está con la abuela dice la mamá lo dejo con mi mamá o con la suegra al final de cuentas la abuela los abuelos no son las personas que en el orden natural de Dios son las encargadas de educar los hijos no 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 es que vean el orden de Dios una cosa es cuando papá y mamá faltaron porque murieron porque Dios lo llamó a su presencia porque quedaron incapacitados física o psicológicamente mentalmente para educar pero otra cosa es diferente cuando papá y mamá están ahí y solo por tener más bienes económicos y temporales confía en la educación el cuidado de los hijos a los abuelos ese tiene consecuencias tremendas en muchas familias muchas veces no funciona y bueno le voy a decir no se me van a ofender los que son abuelos porque no lo digo por todos pero porque una generación que falló en educar a los hijos porque si los hubieran educado bien esos hijos no abandonarían a sus nietos esos hijos sabrían que es más importante la familia que el trabajo sabrían que es más importante lo eterno que lo temporal pero no los educaron bien y por eso por eso no supieron cuál es el fin de una familia y por eso ven el fin de la familia como simplemente obtener bienes y pasarla lo mejor posible aquí en la tierra y por eso les avientan a sus hijos en su casa para irse a trabajar los dos y ganar dinero esa generación que falló en educar a sus hijos ¿por qué le vamos a confiar a los nietos? si ya echaron a perder una generación ahora le estamos confiando una segunda generación para que le echen a perder más y vuelvo a decir espero no se ofendan no estoy diciendo por todos pero así es hay muchos papás que fallaron a educar a sus hijos y ahora están cuidando a los nietos y es más difícil que un abuelo tenga la firmeza una abuela sobre todo que tenga la firmeza necesaria para educar al nieto a la nieta les va a ganar el sentimiento muchas veces ¿y qué pasa? o están los niños chiflados ¿no se han fijado que muchos niños cuidados por abuela son gorditos tienen obesidad porque la abuela no tiene el corazón para decirle no te comas esto no te comas lo otro al contrario la abuela se lo compra pero bueno eso es una consecuencia física peor todavía en la cuestión disciplinar en el orden en la cuestión intelectual la abuela va a permitir que el niño vea televisión todo el tiempo que se la pase oyendo música que se cierre en el cuarto con el ipad con el teléfono con la tablet con lo que quieras allí horas y horas dañando su cerebro es que a los abuelos no les toca eso vuelvo a repetir en el orden que Dios puso en la naturaleza son los padres los que deben educar los hijos no los abuelos si eso está pasando en tu familia algo está mal ahí hay que ajustar las cosas para ponerlas en el orden de Dios y esto tiene que ver con amar a los hijos porque miren muchos padres se engañan con esta idea es que yo por amor me voy a trabajar los dos papá y mamá es que es por amor a mis hijos que salgo al trabajo es por amor a ellos que me desgasto trabajando para darles a ellos lo que a mí mis padres no me pudieron dar etcétera ese cuento de siempre que ellos tengan lo que yo nunca tuve pero esa es un engaño es un engaño porque si bien es verdad que hay que trabajar para dar lo básico lo necesario para vivir con dignidad no es necesario trabajar para tener lujos cosas que son innecesarias si para ello tienes que dejar de dar tiempo a tus hijos ahora les voy a decir una cosa papás esto se paga muy caro no al principio cuando tus hijos son chiquitos no porque todo funciona bien tú te vas al trabajo los dos van al trabajo llegan con la abuela como estuvo todo y la abuela feliz con los nietos todo muy bonito tus hijos son muy bonitos mis nietos etcétera sí eso no lo vas a pagar mientras tus hijos son pequeños eso lo vas a pagar cuando entren a la adolescencia y como no estuviste con ellos como no los disciplinaste están acostumbrados a dar rienda suelta a sus pasiones desordenadas no entienden lo que es un no no entienden lo que es obedecer algo que no les gusta cuando lo quieras resolver será demasiado tarde tu hijo te va a gritar en la cara ya no vas a poder ni siquiera llevarlo a misa conozco matrimonios buenos no malas personas que sus hijos están en primaria son de 12 años 11 años 12 años en secundaria 13 años 14 años y ya perdieron la batalla ya no pueden hacer que vayan a la misa con ellos es que no quiere padre ¿cómo le hago? no la pregunta no es cómo le hago ya es demasiado tarde esa pregunta ¿cómo le hago? lo hubieras hecho te lo hubieras hecho cuando el niño estaba en tus brazos ¿cómo le hago para orientarlo bien? no vas a poder reparar lo que no hiciste en 14 años cuando tu hijo sea un rebelde cuando ya no lo puedas controlar cuando tenga más fuerza física que tú cuando yo la consentiste de más ya no vas a poder por eso atención a los que me están oyendo por favor este video háganselo llegar a los papás que están educando niños chiquitos los que tienen pequeñitos también si se lo quieres mandar a los papás que tienen hijos adolescentes mándaselos pero les va a causar más dolor pero mándaselos algo pueden aprender todavía no termina el tema pero compartan este video con los matrimonios recién casados con los matrimonios que tienen hijos pequeños porque este mensaje es primero para ellos hay que empezar desde que son bebés entonces la obligación de los padres hacia los hijos la primera es amarlos y amar significa pasar tiempo con ellos tiempo efectivo pero fíjate bien tiempo no solamente para divertirte con ellos es que para educar se requiere tiempo la educación virtual de una persona no existe no existe ¿qué pasa con esos papás que trabajan todo el día lo recogen en casa de la abuela o en la guardería ya en la tarde en la noche vienen cansados del trabajo los dos ya no tienen la fuerza el ánimo para corregir para preguntarles cómo te fue en el día para aconsejar qué es lo que quieren descansar entonces aunque pasen un rato con sus hijos va a ser un rato nada más de puro ocio no digo que esté mal ver una película juntos disfrutar el día pero ¿a qué hora vas a ser educador para tus hijos? qué bueno que descanses con ellos porque llegas cansado y quieren descansar y quieres pasarla bien qué bueno que tengan una cena en la que se rían en la que convivan sí que disfruten la compañía pero eso no es todo ¿a qué hora te enteras de qué trae tu hijo tu hija de qué está pensando de qué hizo en el día con quién convivió qué ideas tiene en la cabeza ¿a qué horas te enteras de sus problemas? ¿a qué horas te das el tiempo para saber si ha avanzado o no en la virtud? ¿cuáles defectos tiene? ¿a qué horas pones atención a tomar decisiones para que y a verificar que efectivamente esas decisiones que tú haces para aumentar su disciplina para aumentar su espiritualidad realmente estén siendo efectivas ¿a qué horas lo haces? si trabajas todo el día entonces no es nada más llevarla bien con los hijos ahora voy a lo siguiente ya vimos la primera obligación es amar ok dice mantener a sus hijos bueno no voy a insistir en esto porque yo creo que al menos en esto de mantener de proveer las necesidades materiales básicas creo que la mayoría de los papás se esfuerza en esto y muchos creo yo se pasan o sea le dan a sus hijos más bien en materiales de los que necesitan y también por eso los pueden echar a perder pero no voy a insistir en eso el siguiente siguiente obligación proveer a su educación religiosa y civil atención en ese orden lo más importante que tienes que hacer en cuanto a educar a tus hijos es la educación religiosa o sea transmitirles la fe por eso es un fracaso tremendo un fracaso tremendo de un papá de una mamá católico que tenga su hijo adolescente y el adolescente no quiera saber de Dios le voy a decir una cosa el corazón de un niño es inocente es inocente fíjate bien papá mamá lo que voy a decir el corazón de un niño es inocente no le va a brotar naturalmente un niño el desprecio a Dios o a las cosas de Dios no como es que un adolescente que está terminando la infancia ya tiene repugnancia por las cosas de Dios quiere decir que ya perdiste la batalla antes no es a los 12 años que cometiste el error lo cometiste desde muy antes solo estás pagando la consecuencia de tus errores en que te equivocaste en que a tiempo tú tú no catequizaste no enseñaste a rezar no rezaste con ellos no hiciste de a Dios en la práctica parte de la vida familiar no rezaban juntos no iban a la misa tal vez o si los llevabas a la misa nunca les explicaste bien o no te veían rezar es que no se percibía la devoción el amor a Dios en la casa en la vida de la familia entonces pues ya no se sembró el amor a Dios cuando el corazón estaba tiernito cuando la tierra estaba virgen otro error que pudiste haber cometido si ya en la adolescencia a las 12 13 años tu niño te dice yo no quiero ir a la iglesia yo no creo en Dios es que no cuidaste bien quien influía en el corazón de tu hijo se te pasó no vigilaste no cuidaste sus amistades los confiaste ciegamente al colegio católico al grupo de catecismo de la parroquia pero tú no catequizaste no estuviste al pendiente para retirar de las malas compañías dejaste que el enemigo llegara a sembrar cizaña déjenme ver no les impediste tener esto hay niños que ya están muy dañados porque hay niños de 10 años de 12 años que llevan años años pasando horas diarias ante una luz de pantalla de celular de televisor de tablet pero lo peor no es nada más el daño físico que puede causar eso a la vista al cerebro de los niños a su postura corporal a su desarrollo físico porque para estar atento a una pantalla se requiere estar sedentario y un niño no se supone que sea sedentario lo peor de todo sabes que es que todos los contenidos que tu hijo puede acceder en un celular que le prestas en un videojuego en una tablet en una computadora en un televisor que le pones en su propia recámara lo cual es terrible decisión todos esos contenidos son contenidos pensados por adultos que no conoces tú con los que nunca has hablado y están llegando directamente a tus hijos cuando ves a tu hijo con los audífonos perdón por expresión pero puede estar hay algunos así como idiotizados con los audífonos todo el día tu hijo está escuchando contenido preparado por adultos que tú ni conoces pero lo estás permitiendo lo estás pagando tú lo pagas tú regalaste el celular tú pagas el internet tú pagas los datos libres tú pagas cada dispositivo que hay en tu casa tú le llevas el enemigo a tu propio hijo entonces por eso el corazón de un niño que es inocente se corrompe rápidamente expongan a los niños a estas cosas y les aseguro se los puedo firmar su corazón se va a corromper rápidamente déjenos pasar horas oyendo música que ustedes no deciden déjenos pasar horas jugando con la inteligencia artificial con Alexa o con quien quieran como quiera que se llame este esos seres virtuales a los que se les puede hablar y te responde dejen que sus hijos pasen tiempo con él les aseguro se los podría firmar se los van a corromper pronto ponle un televisor a tu hijo a tu niño a tu niña en su propia recámara aunque tú ya estás viendo caricaturas las caricaturas están contaminadas ahora es que muchos papás fueron ingenuos entonces esos pecados de los padres los van a pagar los hijos los van a pagar los hijos piensen ustedes un papá y una mamá que perdieron la batalla a los 12 años perdieron la batalla por la educación religiosa de sus hijos ya la perdieron la batalla cuánta desgracia no le va a traer a sus hijos el no haber aprendido a amar a Dios cuando el tiempo oportuno para hacerlo cuánta desgracia en esta vida y cuánto riesgo de perder la salvación eterna son las que y qué son las que siguen y qué son las que se han son las que que Gracias por ver el video